TITULARES Simposio de delitos informáticos, un tema de actualidad. Profesores de la Universidad de Virginia visitan la UTP. Soy Yuliana Riasco y en compañía de Ixel de Gracia le damos la más cordial bienvenida a UTP Noticias. Damos inicio. Egresados del Centro Regional de Cocle de la Universidad Tecnológica de Panamá comparten su experiencia a laborar en el Parque Eólico. Egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá forma parte del equipo de trabajo del proyecto del Parque Eólico a cargo de la empresa Unión Eólica Panameña. Mi nombre es Lisa Reyes, soy egresada de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, soy ingeniera electromecánica, trabajo como responsable técnica de proyectos en Unión Eólica Panameña. Mi experiencia, más que todo, pues como te dije, en la organización y en la supervisión del área técnica, de los equipos que se van a utilizar y supervisando a los contratistas. Actualmente, el Parque Eólico de Panamá se encuentra en su fase de construcción y se tiene previsto que genere entre el 6 y el 7% de la energía que demanda el mercado panameño. Estamos en el Parque Eólico Penonomé, que es el primer parque eólico de la historia de Panamá, que va a ser el más grande de Centroamérica. Es un parque eólico que va a estar equipado con 88 turbinas de 2.5 megavatios, va a tener una potencia total de 220 megavatios. Vamos a producir electricidad para unas 500.000 personas, unas 100.000 familias. El parque eólico está distribuido en un área de unas 19.000 hectáreas, aquí en Penonomé, en los llanos de Cocle. Para el ingeniero Pérez Pire, la Universidad Tecnológica de Panamá es una fuente de generación de profesionales de alto nivel y prestigio, con los cuales ha trabajado en varios proyectos y han demostrado su capacidad. En la UTP, aparte de que nosotros tenemos un convenio con ellos para formar más gente para que luego trabajen en el parque eólico, en la fase de operación, pues es una fuente innegable de profesionales de muy alto nivel y prestigio. Y ha sido tan buena la experiencia con ellos que cuando hemos necesitado ingenieros para contratar, pues hemos acudido a la UTP y hemos contratado a ingenieros electromecánicos para que nos ayuden. El Teatro Auditorio de la UTP fue escenario para el Simposio de Delitos Informáticos. La Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá realizó la 17ª versión del Simposio de Auditoría en Delitos Informáticos. Inauguramos la 17ª versión del Simposio de Auditoría, este año con el tema de delitos informáticos. Esta actividad, ya tras 17 años de realizarse, tiene dos finalidades. Una, permitir que los estudiantes de la maestría en auditoría adquieran una experiencia de extensión al desarrollar una actividad como esta dentro de uno de los tópicos de las asignaturas de clase. Y por el otro lado, darle a toda la comunidad información de primera línea sobre seguridad informática, auditoría, criptografía, o sea, todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad dentro de los entornos informáticos. El Simposio busca que la comunidad adquiera información actualizada en temas referentes a delitos dentro de los entornos informáticos. El Simposio de Delitos Informáticos va a consistir en motivar a los estudiantes y al público, en general, en concientizar de las nuevas tendencias de los delitos informáticos mundialmente. Ya los hackers no son los hackers normales, sino que ahora son los gobiernos, tenemos el ciberterrorismo y los delincuentes informáticos que atacan a las redes y a los usuarios finales, tanto universidades, el público en general y las entidades privadas. Esta actividad fue organizada por los estudiantes de la maestría en auditoría de sistemas y evaluación de control informático de la UTP. Uno de los proyectos emblemáticos que desarrolla la sede regional de la Universidad Tecnológica de Panamá en Bocas del Toro es el de la estufa ecológica ahorrativa de leña, basada en el modelo ecojusta construido en Honduras. Este proyecto lo desarrolla la sede regional de Bocas del Toro a través del ingeniero Abelardo Franco, docente en el área ambiental. Las estufas ecológicas son más bien una estructura confeccionada con barro y baldosas de ladrillo cocido. Consiste en una cámara de combustión y un aislante con un aislante de ceniza. Las ventajas de estas estufas son muy significativas. Por ejemplo, que reducen la deforestación, ya que el consumo de leña se llega a reducir entre un 40 a un 70%. Por otro lado, las emisiones de humo de estas estufas comparadas con los fogones tradicionales son de una diferencia muy notable. Donde el fogón tradicional te da emisiones de humo y diferentes gases tóxicos, estas estufas lo reducen hasta un 90%. Pero comenzamos con la parte de la misión católica de Canquintú, donde hemos confeccionado seis estufas en el Colegio San Agustín, tres estufas en la parte de la catequesis de la misma comunidad y tres estufas más en el parvulario de la comunidad que atiende a 280 niños. El estudiar me cambió la vida. Soy coordinadora de logística y contribuyo al engrandecimiento de Panamá todos los días. El sello de calidad de la formación que ofrece la Universidad Tecnológica de Panamá se imprime en cada región del país. En Colón, nuestros egresados hacen la diferencia. Centro Regional de Colón, Universidad Tecnológica de Panamá, avances. Estudiante de la UTP de Braguas recibe premiación en Colombia. Esto y mucho más cuando regresemos de la pausa. La Universidad Tecnológica de Panamá forma profesionales que cambian el país. Somos la primera universidad acreditada en Panamá. Ofrecemos carrera con gran nivel de exigencia. Estamos respaldados con más de 30 años de éxito y una amplia red de relaciones internacionales. En la Universidad Tecnológica de Panamá, te garantizamos un futuro lleno de éxitos. Universidad Tecnológica de Panamá. Panamá es una ciudad que crece junto al mar. Desafortunadamente, es aquí donde desembocan la mayoría de nuestros desechos. Las aguas residuales llenas de grasa, materia orgánica y otros contaminantes desembocan en ríos y alcantarillas hasta llegar a nuestros océanos. Empresas responsables utilizan plantas de tratamiento que purifican el agua usada en sus procesos industriales. Pero, ¿cómo saber la efectividad de estas plantas de tratamiento? ¿Cómo sabemos qué tan contaminada está el agua que vertemos en nuestras playas? Hoy, en UTP Certifica, demanda bioquímica de oxígeno. El día de hoy estaremos haciendo un muestro compuesto de aguas residuales. Este se hace con el propósito de conocer lo que es la carga contaminante de la empresa y verificar que está cumpliendo con lo que es el reglamento 39 de 2000 de la NAM. El agua proviene de lo que es todos los procesos que realiza la planta. Estamos en una planta de matanza avícola. El agua que se utiliza para lo que es el lavado de las aves y el lavado de los equipos es recolectada en lo que es la entrada de la planta. Aquí se hace un pequeño proceso de separación de grasas, de sólido, para que el agua que se vierte al alcantarillado no sea tan contaminante ya que esta agua va hacia los cuerpos de aguas naturales. Las muestras se toman cada dos horas durante el día laboral de la empresa. Hay ciertos datos importantes que deben ser medidos durante el muestreo. Estos son el pH, la conductividad, la temperatura y el número de sólidos disueltos totales. Esto se conoce como parámetros de campo. También debemos acostumbrar lo que son las condiciones ambientales. Este es el hidrotermómetro para medir condiciones ambientales. Uno de los puntos muy importantes cuando se hace un muestreo es la preservación de las muestras. Las muestras deben estar preservadas en hielo a una temperatura no mayor de 4 grados centígrados. Las tomas de las muestras microbiológicas deben estar siempre preservadas en frío y tomadas en un recipiente estéreo. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Javier Loy, soy licenciado en química, laboro en el laboratorio de análisis industrial y licenciado ambiental de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ya en el laboratorio, el primer paso es esterilizar el área de trabajo. Como primer paso, antes de realizar este ensayo, es necesario que el personal que va a ejecutar el ensayo tenga todo su equipo de seguridad, ya sea guantes de látex, sin polvo, porque el polvo puede interferir en el resultado final, los lentes de seguridad y la respectiva bata de laboratorio. El agua que será utilizada para diluir las muestras es desionizada y luego se añaden nutrientes como cloruro férrico. Vamos a preparar varias muestras diluidas con distintas cantidades de agua. Es importante diluir las muestras porque de lo contrario, los microorganismos las consumirán por completo durante la siguiente fase. Una vez nosotros tomamos nuestras diluciones, esas muestras tienen que ser a través de un proceso que se llama el aforamiento. O sea, dice en otras palabras, llevamos al tope, al tope aquí de 300 mililitros con agua de dilución. Cuando ya tenemos los recipientes listos con las cantidades apropiadas de muestra, las llevamos al oxímetro. Sí, una vez realizadas las diluciones de nuestra muestra en cuestión con el agua de dilución, pasamos al área de oximetría en el cual vamos a medir la cantidad de oxígeno disuelto inicial que se encuentra presente en nuestra muestra de agua residual. El oxímetro mide los niveles de oxígeno. Estos datos se registran cuidadosamente. Cada muestra la debemos de tapar con papel aluminio o papel parafil. El objetivo es de taparlas para prevenir la introducción del oxígeno atmosférico presente en el aire que nos puedan afectar nuestros resultados finales. Una vez que han sido determinadas el oxígeno disuelto inicial en las muestras con el medidor de oxígeno disuelto, las mismas se proceden a guardar en la incubadora a una temperatura adecuada. Al quinto día sacamos las muestras de la incubadora y le demos el oxígeno disuelto final para poder determinar nuestra demanda bioquímica de oxígeno. La salud de nuestros mares y ríos es la salud de todos. Gracias al trabajo del equipo de La Baica y a otros profesionales, podemos comprobar el compromiso de las empresas en nuestro medio ambiente. Gracias a todos. 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 Gracias.